Mujer prepárate, prepárate, prepárate Back the heat y no te detengas cuando empiece Mujer prepárate, prepárate, prepárate Te vuelves loca con el ritmo de Joel y Ray No, Joel y Ray, no, Joel y Ray, no Mujer prepárate porque vamos al baile Tu cuerpo junto al mío que bien se siente Es que ha llegado el tiempo para sanduquear Va a bailar, va a berrear Tu cuerpo junto al mío sentir el calor El calor que se produce si estamos unidos Te ha llegado el tiempo para sanduquear Va a bailar, va a berrear Dime si estás ready Papi estoy ready Así que pega tu cuerpo cerca de mí Bailando reggae music como te gusta a ti Cantando reggae music como me gusta a mí Si quiero que en la pista tú te pongas bien crazy Pero cuando yo me active puedo tocar tu body Sentir tu movimiento así suave, my baby Y decirte al oído cosas así, my honey Que esto es party, 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 party Y esto es party, 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 party Mujer prepárate porque vamos al baile Tu cuerpo junto al mío que bien se siente Es que ha llegado el tiempo para sanduquear Va a bailar, va a berrear Tu cuerpo junto al mío sentir el calor El calor que se produce si estamos unidos Es que ha llegado el tiempo para sanduquear Va a bailar, va a berrear Pa' que te agite y no te detengas cuando empiece Va, te vuelves loca con el ritmo de Joel y Ray Va, rápido que empezamos tu cuerpo se sale de control Cuando cantamos en el tentuqueel Va, pa' que te agite y no te detengas cuando empiece Va, te vuelves loca con el ritmo de Joel y Ray Va, rápido que empezamos tu cuerpo se sale de control Cuando cantamos en el tentuqueel Te voy a azotar Como a ti te gusta te voy a castigar Cuando quites pa' atrás no te podrás dechar Pero estás seguro no te arrepentirás cuando empiece Porque te voy a azotar Pa' que te agite, pa' que te agite Cuando cantamos en pa' que te agite Pa' que te agite, pa' que te agite Pa' que te agite Va a bailar, pa' que te agite, pa' que te agite Va a berrear, pa' que te agite, pa' que te agite Pa' que te agite Tu cuerpo junto al mío, que bien me senté Que se ha llegado el tiempo para zambuquear Pa' bailar, pa' berrear Tu cuerpo junto al mío, sentir el calor Calor que se produce si estamos unidos Que ha llegado el tiempo para zambuquear Pa' bailar, pa' berrear Dime si estás tú ready Papi, estoy ready Así que pega tus manos cerquidas de mí Bailando reggae music como te gustan a ti Cantando reggae music como me gustan a mí Y esto es pa' ti Pati, 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 pati Y esto es pa' ti Pati, 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 pati Mujer prepárate porque vamos al baile Tu cuerpo junto al mío, que bien me senté Que se ha llegado el tiempo para zambuquear Pa' bailar, pa' berrear Tu cuerpo junto al mío, sentir el calor Calor que se produce si estamos unidos Que ha llegado el tiempo para zambuquear Pa' bailar, pa' berrear C&%$%&%$%&%&&%%&&&%&&%&%&%&%&%&%&%&%&&%&%&&%&%&%&&%&-%%&&%&&%